Casi un mes de aislamiento puede representar un muy duro golpe para las economías de la familia. Bueno, y eso es el motivo de desvelo, de angustia en este momento, sobre todo de los que dependen de generar ingresos, por ejemplo, la visita de clientes. Complicados por la cuarentena. Hoy... Jorge, que es gerente de uno de los rubros más golpeados y que la tiene más larga para recuperarse y volver al trabajo. Un restaurante.